Santa, de Federico Gamboa. La vida es simple y armoniosa en Chimalistac, un pueblito a las afueras de la Ciudad de México. Allí vivían Santa y su familia, conformada por su madre y sus dos hermanos. Santa era muy querida por su familia y admirada por su belleza en todo el pueblo. La vida de Santa cambió cuando los militares llegaron a su pueblo y ella se enamoró de Marcelino, quien se aprovechó de su inocencia y pureza para llevar un romance a escondidas. Engañó a Santa con promesas de matrimonio para abusar de ella. Los militares se fueron del pueblo y junto con ellos todas las falsas promesas de Marcelino. Para desgracia de ella, estaba embarazada. Logró esconderse un embarazo por cuatro meses, pero sufrió un repentino aborto. Fue rechazada por su familia y la corrieron. En la feria de San Ángel, Santa conoció a Elvira, una señora que le prometía un trabajo en la Ciudad de México. Sin más que la esperanza de sobrevivir, Santa se dirigió al domicilio que Elvira le había indicado. Llegó a la casa de citas, dudosa en tocar. Al entrar, todo lo que vio le sorprendió. Se mostraba tímida ante los tocamientos que le hicieron como evaluación. La ayudaron a prepararse para su nuevo trabajo y en su primera noche conoció a Hipólito, un pianista ciego y contrahecho que amenizaba las noches en la casa de citas. Esa primera noche, Santa tuvo la suerte de que su cliente estaba demasiado ebrio como para tocarle su piel. Pero él pudo tocar las fibras dolorosas de su pasado, el pasado reciente que ella quería olvidar. Poco a poco, Santa se fue adaptando a su vida en la nueva casa, en donde era la consentida por su belleza y todos los clientes querían llegar a probar un poco de ella. Se hizo amiga de Hipólito, con quien conversaba cuando no había clientes o estaba tranquilo el negocio. Se contaron el uno al otro sus asiegas historias y en el corazón de Hipólito crecía un gran amor hacia Santa. La vida de Hipólito era como un vals. Era ciego de nacimiento. Cuando era pequeño, dependía de su madre para hacer cualquier actividad. Su madre lo abandonó en la escuela para ciegos con la esperanza de que tuviera una mejor vida. Sin embargo, él solo aprendía a tocar el piano y sufrir. Clientes destacados preferían a Santa, y algunos buscaban más de ella. Le prometían sacarla de aquella vida. Rubio fue el primero en proponerle una casa. Santa se cuestionaba ese cambio en su vida cuando el ciego le previno de lo que pasaba cuando las mujeres entraban en esa vida de prostitución. Que ella nunca podría alejarse del vicio. Ella tenía grandes momentos de tristeza, en los que deseaba abandonar esa viciosa vida y comenzar de nuevo. Sin embargo, sabía que ya no podría. Ese ya era su lugar en la sociedad, esa sociedad tan conservadora. Pronto surgió otro pretendiente para Santa, el jarameño, un orgulloso torero español. Él y sus amigos llevaron a las chicas del bordel a dar el grito de independencia. Después de festejar a la patria, Santa se echó a llorar. El jarameño, sin entender, le preguntó qué le pasaba. Y ella contestó que estaba triste porque su patria era la casa de Elvira, y ella jamás podría dejar de ser una prostituta. Ella se resignó y comenzó a disfrutar su vida galante. Una noche se encontraba en el Tribolí Central, rodeada de hombres, cuando vio entrar a sus hermanos Esteban y Fabián, enlutados. Fueron a avisarle que su madre había muerto, y que en su lecho de muerte la había perdonado. Santa se puso muy triste y se dio cuenta de su realidad, de toda la inmundicia que estaba viviendo. Se fue a un hotel y pidió que le mandaran su mejor vestido oscuro. A la mañana siguiente, fue a la iglesia de Santa Clara. Ahí estaba rezando a su mamá, y prometiendo cambiar el rumbo de su vida cuando fue corrida por la gente que conocía su oficio. La hicieron sentir indigna, y una vez más, tuvo que seguir por el mismo camino. Poco después fue encarcelada, ya que por estar triste por la muerte de su madre, se pasó por alto una de sus revisiones médicas obligatorias para el trabajo. El jarameño la sacó de allí, y la llevó a vivir con él. Casa de huéspedes de los españoles, Santa llamó la atención de todos, excepto la de Ripoll, un ingeniero sumido en sus planos e inventos. El jarameño le daba a Santa todo cuanto podía, y la quería de verdad. El único detalle era que la mantenía siempre en la casa, y nunca a su lado, por aquella de la aceptación en sociedad. Santa, harta de la situación y aburrida de la rutina, engañó al jarameño con Ripoll, quien ignoraba por completo. El jarameño casi mata a Santa, pero ésta logra escapar y regresa a la casa de Elvira, donde ya no es bien recibida como antes. Como las chicas del burdeliano soportaban a Santa, ella decidió hacerle caso a la propuesta de Rubio, pero anoches antes de irse con él, en la casa de citas, uno de los clientes mató a otro. Mientras estaban esperando para rendir su declaración de los hechos, Santa se puso muy mal y la tuvieron que llevar de vuelta a la casa, en donde casi muere por una pulmonía. Luego se fue con Rubio, la trató mal, y al final la corrió porque ella se volvió alcohólica por todo lo que sufrió. Ya no buscó regresar al burdel de Elvira, así que recorrió por prostíbulos hasta que la aceptaron en uno de los peores. Ahí la llamaron Loreto. Se encontraba enferma y los dolores la consumían cada vez más. También la corrieron de ahí e Hipólito fue su salvación. Finalmente la llevó a vivir con él, y es lo más cerca que Santa estuvo de un amor casto y purificado por su dolor. Hipólito se preocupó por su salud y la llevó al médico. Este le diagnosticó cáncer y que necesitaba una cirugía urgente. Hipólito gastó sus ahorros para pagar dicha histerectomía. Pero desgraciadamente Santa murió antes de que ésta terminara. Y Hipólito la sepultó en Chimalistaca, como ella le había pedido. Y después de días de llorarle y de cuestionarse qué tan dignos de misericordia de Dios eran, por ser una prostituta y un depravado miserable, él reza por ella. Gracias, señora, por nosotros los pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. En la eterna noche de mi desconsuelo, no ha sido la estrella que alumbró. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!